León Lecanda está con nosotros, León Lecanda, el ingeniero Velázquez dijo que iban a llegar refuerzos, pero se refería a la semana anterior o a esta semana, ya no entendimos, está como el término del campeón de campeones de la Supercopa Liga MX. No, las palabras fueron clarísimas, Álvaro, un abrazo a todos, los escucho con mucha atención en Fútbol Picante. Él dijo, esta semana, o sea la anterior, porque la presentación del uniforme fue el martes pasado, van a llegar tres refuerzos, al día de hoy ninguno está en México, Álvaro. Te puedo decir que sí, como bien mencionó Mauricio, el delantero argentino Carlos Rotondi ya está arreglado, es 80% del pase, 20% lo conserva Defensa y Justicia a través de los representantes del jugador, por 4 millones de dólares, un contrato de 4 años hasta junio del 2026, están afinando solamente las cláusulas del contrato para que viaje cuanto antes. Pero luego no hay, tampoco en ninguno de los jugadores, no está registrado ni un defensa central, ni un delantero, Álvaro, es decir, no hay otro refuerzo confirmado después de Rotondi. Y entonces, pero va a haber o no va a haber, ¿cuándo llegarán? O tiene que haber, ellos prometieron tres refuerzos, les falta un delantero, les falta un defensa central, y así coincido con ustedes, el once titular ayer de Cruz Azul está bien en términos generales, es un equipo competitivo, pero luego te vas a la banca y ¿qué tienes? Un arquero de mucha experiencia como Jesús Corona, un mediocampista de mucha experiencia, muy criticado por la afición como Rafael Baca, un jugador que recuperado va a ser titular, que me queda claro es Charlie Rodríguez, el que hace la diferencia, y después un delantero que no metió un solo gol el torneo pasado que es Iván Morales. El resto del equipo, tú te pones a ver y son chicos, son juveniles, Cruz Azul tiene un plantel muy corto. Yo lo que menciono en este sentido, León, es, a ver, Cruz Azul sí tiene un plantel para estar dentro de los ocho primeros lugares, o sea, ser repechaje incluso con ventaja de local, pero su defensa central con Abram y Catita no es top de la liga, no es la mejor ciertamente, su mediocampo es bastante bueno, Lira, Baca y si quieres Rivero o si quieres el Charlie Rodríguez, bien, tiene velocidad por los costados, aunque ayer los invirtió, Antuna evidenció que no puede jugar a perfil cambiado, no puede, esa que sigue el general por dentro, no puede. Y bueno, el Chaquito ahí demostró ayer, demostró ayer que si se le da la oportunidad de la continuidad, podría evitar esas rachas largas de sequía que luego tiene. Pero este delantero del cual hablas, León, es para... Ya que Romero bien de enganche. Ya, bueno, Romero, me decías. Jugó bien de enganche, ¿no, Romero? Romero bien, Romero bien. Sí, Romero jugó bien de enganche. Tabón no se metía en broncas, también por el perfil cambiado decía, me la dan, la regreso. Tabón no se metía en broncas. Pero si van a traer a un delantero es para reemplazar al Chaquito, para sentar al Chaquito, para hacerle competencia al Chaquito o para que juegue con el Chaquito. No, para que juegue con Santiago. Quieren un delantero de características distintas que se complemente en una formación de 4-4-2, por ejemplo, ¿no? No en el 4-2-3-1. Porque en el 4-2-3-1, trayendo a Rotondi, teóricamente es el titular como extremo izquierdo con Antuna, extremo derecho. Luego tienes la posición de enganche cubierta con Ángel Romero o Cristian Tabó. Y a Santiago Jiménez como centro delantero con Iván Morales como su suplente. Pero si traes un segundo delantero es para cambiar a un 4-4-2, Álvaro. Claramente no con un solo punta como ayer, ¿no? Ahora, ojo, ¿no? Porque a mí me dijeron que lo de Bruno Méndez se complicó al grado de que la negociación está muy, muy complicada de destrabar con Corinthians. El equipo brasileño quiere casi 10 millones de dólares por el pase del Defensa Central Uruguayo. Cruz Azul no va a pagar esa cantidad. Y me dicen que ya están buscando un chico en Brasil o en Colombia. Así que Bruno Méndez prácticamente descartado. Y otra cosa, Álvaro. Aparte de esto, el delantero, pues bueno, ¿cuándo se va a complementar, no? ¿Cuánto van a llegar los refuerzos para que puedan estar listos para Diego Aguirre? Pero pues esto no es nuevo con Jaime. En fin, León, muchísimas gracias. ¿Ah, quieres preguntarle algo? Nada más lo de Uriel Antuna. Ah, ¿cómo se encuentra? León, fuerte abrazo. Nada más preguntarte si sabes en qué terminó la lesión de Uriel Antuna. A mí me llamó mucho la atención si hay un contacto sobre Uriel Antuna, pero para que saliera del terreno de juego y con ese gesto de dolor, ¿sabes cuál es el diagnóstico, León? Mira, originalmente, Mauricio, es una gran pregunta porque más Nacho Rivero también salió tocado. Y otra vez, ¿no? Si no están disponibles para el sábado contra Tigres de visita en el universitario, Cruz Azul tiene muchos problemas para armar un once titular, ¿no? Pero a mí me dicen que puede ser un esguince de primer grado, una torcedura, lo de Uriel Antuna. El equipo viene volando en este momento en un charter desde Los Ángeles. Van a aterrizar en Toluca, de ahí al hotel de concentración y les van a hacer estudios médicos. Si no, la tarde de hoy, mañana por la mañana, a Antuna y a Nacho Rivero. Piensan en el cuerpo médico que no es de cuidado ninguna de las dos, pero ojo, pues ya están en duda para enfrentar a Tigres el sábado. Perfecto, León, muchísimas gracias. Nuestro compañero León Lecanda. Mauricio, cuando dije lo de Antuna, hiciste un gesto. Sí. A banda cambiada. ¿No puede jugar Antuna por banda cambiada? Es que me parece que eso está más que confirmado y comprobado con ese futbolista. En Chivas no funcionaba así. Y hay algunos jugadores que tienen la facilidad de jugar a perfil cambiado. Uriel Antuna, cuando se le ha puesto a perfil cambiado, como ahora en Cruz Azul, le cuesta mucho trabajo. Se le ve muy incómodo y siempre tiene que hacer la misma. Tiene que recortar hacia adentro para quedar en su perfil natural. Cuando se lesiona, que intenta regresar. Ya no puede. Pero juega por derecha. Sí, ahí lo cambiaron. Yo no sé si lo cambió Diego Aguirre o si es el propio Antuna el que le pide a Tabó que se vaya del otro lado. Está a dos, tres minutos y no aguanta y pide su campeón. Y Antuna junto con Charly Rodríguez el torneo pasado, porque Antuna fue un mal Chivas, pero ha sido un buen Cruz Azulino. Con Charly Rodríguez serán la bujía ofensiva de este equipo. Don Jorge Petrasanta, ponganme a Jorge Petrasanta a cuadro, por favor, si son tan amables. Gracias. Qué bien peinado vino. ¿Qué mensaje tiene usted para la directiva de Cruz Azul que no ha traído los refuerzos? Mi mamá con limón. ¿Qué mensaje? Así me peinaba de chiquito. No creció mucho tampoco. Me da usted ganas de bueno. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué? ¿Ves? 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 ¿Qué? ¿Qué? Está usted. ¿Cómo dijiste la descalificación? ¡Yo no dije nada! Bueno, ¿qué? ¿Cuál era la...? ¿Qué pasa, Gareth? La directiva de Cruz Azul fue populista. ¿Con la declaración? Sí, claro, pero incumplida. ¿Qué mensaje tiene usted para ellos? Pues que cumpla nada más. Aquí Víctor Velásquez dijo en una entrevista y en esta mesa de fútbol picante en la noche, Jaime Ordiales dijo, sí, vamos a tener los tres refuerzos, me pusieron a chambear, ya casi estaba lo de Rotondi, en relación hace cuatro o cinco días que vino, sigue igual la cosa, no lo han hecho oficial, esperemos que lo hagan y lo de Méndez, pues ya se cayó, entonces ¿a qué central van a traer? Porque requiere más Cruz Azul un central que otra posición. Ah, ¿verdad que sí? Es increíble que el 27, el 27 de junio se te caiga un jugador.